hola felipústeros, bienvenido de nuevo a Diss Train bueno, nos quedamos por el último cliente al cual tenemos que echar de su propiedad es una traga perras, parece que no funciona piso 24, rotación 1 ¿qué demonios es esto? parece un laboratorio de drogas y es humo verde, no debería verlo no ocurre nada oh, vaya, ah voy en la droga el camino está bloqueado por setas qué cojones piso 24, entre los pasillos hay algo raro en esta pintura quizás tenga que verla desde otro ángulo o algo así a lo mejor tengo que verla en la droga me entiendo vaya, como si la parte, si parte, este 4 estuviera resaltado en azul qué pasa si lo quito qué curioso lo encuentro, este es un trozo de una pintura vale, sólo puedo pasar las puertas clavadas cuando estoy en la droga trozo de una pintura azul y hemos vuelto aquí ah, vale, y hemos vuelto aquí entiendo hemos guardado la partida vale, o sea que sólo puedo pasar cuando pero se bloquean ciertos aspectos interesante vale, aquí hay una raja y aquí no hay mucho que ver no, curioso curioso cuanto menos bien, bien, bien no sé ni dónde estoy, no hay algo raro en esta pintura quizás tenga que verla desde otro ángulo o algo así no encaja otro que haberla drogado también vale, la ruta a tomar era así eh, se ha visto ahí algo vale y ahora por dónde me he metido tengo que meterme aquí y luego eso puerta eh, puerta supongo que puerta no me he equivocado mierda no es puerta es puerta y lo recto ya no te metes en puertas me va a dar una sobre tanta droga ay ... ah ay 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 ¿Y no hay por aquí otra habitación de drogas? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay una ruta más rápida? Vamos, no sé. Vamos a guardar, de momento vamos a guardar y luego ya vemos lo que vamos haciendo. No sé, listo un giro. Mierda. Sí, me da alguno de las drogas. Abreme la puerta ustedes. No sé. Está claro que en tiempo no me da llegar. No me gusta esta mecánica de las drogas. Si me hace todo raro. ¿Y si puedo llegar ahí? Carga de drogas. Tito, 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 tito. Primera. Segunda. Y vamos para allá. Vale, estas otras. Ah, amigo. Amigo, ahora sí, ¿no? Ahora sí supongo que me daría tiempo. Hay un montón de libros polvorientos. Vale. Amigo. Ahora sí creo porque ahora vuelvo y me da tiempo a llevar al cuadro. Coño. Ahora sí. Vaya. Es como si parte de este cuadro estuviera resaltado en rojo. ¿Qué pasará si lo quito? Mmm, qué curioso. No encaja. Y si voy al otro e intento poner la roja, encajará. Ya tenemos algo más. O sea que, bien, supongo. Dios le dijo a Noel, tápate que va a llover. Ah, mira. Mira, 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 mira. Ahí hay un cuadro. Creo que se trazaba aquí. Encaja. Bien. Oh, vaya. Tengo que entrar en la droga. Pues nada. Todo sea por el progreso. Mejor que se ha puesto ahora la seta roja y me ha indicado. Bien. Avance. Al fin. ¿Has aparecido? ¿Vienes a la fiesta, no? Ah, perdona. Me llamo Price. Trabajo para él. Sí, ya lo sé. ¿Vienes a llevarte a mi casa? Bueno, solo estoy aquí para asegurarme de que todo va bien, para que nos entendamos. No te lo puedo asegurar. ¿Y eso? Estoy que trino. ¿Por qué? Mira, quería hacer una fiesta de despedida. Una fiesta brutal. ¿Y qué ocurre? Esa banda de mierda se niega a tocar. Es decir, teníamos un acuerdo. Pero no quieren cumplir. Ya ve. Pero tú... Pareces un hombre de recursos. A lo mejor podrías convencerles para que toquen. A lo mejor... Pero... ¿Por qué yo? Porque echaré abajo... O hasta... Este... Esta... Abajo esta antro. O sea, este antro. Si no lo haces. Tenemos un seguro para ese tipo de situaciones. Sí. Pero imagina todo el papeleo. Un tira y afloja con la compañía de seguros. Qué divertido. Vale, vale. Lo has dejado claro. Si consigo que la banda toque prometes comportarte... Por supuesto. Sí. Tío. Soy un hombre de palabra. Está bien. ¿Dónde están? Por suerte para ti. Viven justo al lado. La puerta cae cerca de la ventana en el pasillo. Veré qué puedo hacer. Eh, chico. ¿Y esa cara? Se supone que esta es una fiesta... Que se supone que esta es una fiesta, tío. A bailar. Vale. Vale. Pues sí. Si no me la beso. Aquí hay más drogotas, por sí. Un montón de cajas. Creo que han empezado a empaquetar sus cosas. Que hay un poquito de drogas, por sí. Preciso de salir. Del piso. Por aquí ya no hay nada más. Vale. Pues me... Me pondré de drogas otra vez. Porque... Why not. ¿Verdad? El two. El ducho. El ducho. El pasillo junto a la ventana. Y ya está. ¿Ha dicho? Junto a la ventana, no entiendo. Ahora se me está escapando. Voy a volver a hablar con el tío. Va a ser lo mejor. No tengo nada que decir. Joder, pero dime. A lo mejor hay algo aquí cuando estoy drogado. Vaya. Quisiera hacer una llamada. Perfecto. O sea, en cuatro dólares. Oh, oh, no llevo dinero encima. Entonces se me puede llamar. Disculpe. Loli. Qué puto maldito. Oh. Qué puto mal rollo, ¿no? Pues nada, no sé. Tendré que buscar a la banda. Me ha dicho que estaban en el pasillo. Están aquí al lado. Pero yo aquí no veo a nadie. Ya nada. A lo mejor en esta casa. Los drogotos son idiotas. Ah, vale, coño. Es aquí. Surprise. Estoy buscando la banda local. Es aquí. Sí, sí. Pasa. Vale, vale. Amigos. Tengo una tele como esa. Buenas. Buenas. Creo que toquéis en una fiesta. ¿Os interesa? Claro, dinos. ¿Dónde y cuándo? Ahora, justo al lado. Ah, ya. Te ha enviado él, ¿verdad? Sí, se ha enfadado mucho al saber que no ibais a tocar. ¿Ah, sí? Bien. Tenemos nuestras razones. Habíamos acordado que nos pagaría antes del concierto. Pero ahora dice que nos paga la mitad ahora y la otra mitad después. Como si lo fuera a hacer. Todo el mundo sabe que le van a desahuciar en cualquier momento. Qué casualidad. Me han enviado precisamente para eso. Tengo que asegurarme de que todo transcurre con normalidad. Está amenazando con poner patas arriba el apartamento si no se hace la fiesta. Muy maduro. Ya. Bueno. Yo tampoco tocaría si fuese vosotros. De hecho, no me parece una persona muy fiable. ¿Pero podríais considerarlo? Si no nos paga todo de golpe, no hay trato, tío. Está bien. Espera. A ver si se me ocurre algo. Normalmente no me da por mirar en la basura. Pero parece que hay algo interesante. Un billete de 5 dólares. No soy un ladrón. Pero como estaba en la basura. Vale. Pues esto serviría para hacer la llamada. Me imagino. Me voy a preguntar por el dinero. Pero tengo el presentimiento de que me hará falta. Vale. Ahora la pregunta es. ¿Es para la máquina de traga perras? Que seguramente no. Seguramente. Eh. La máquina funciona con monedas. Y como eran 4 dólares la llamada. Seguro una ranura para monedas. ¿Veis? 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 ¿Cómo sabía yo que saber tanto se sabría? Nada. Vamos a dar otra última dosis. Vamos a las drogas. ¿Qué? ¿Sue un poquito para pagar el grupo? ¿Qué? Da igual. Vale. No me ha dado el grupo. Bueno. Ya que está esto. Ni todo el dinero del mundo podría animarle. Logro. Share up, mate. Se ve en este edificio desde aquí. Makae, Bruton & Mow. Creo que tengo una idea. Podría prometerle a los chicos algunos conciertos. Me voy a llamar a mis jefes antes. Creo que debería llamarles. Creo que debería llamarles. Y da la casualidad de que su nombre está escrito justo ahí. Eso suena más que interesante. Menos mal que tengo un papel para apuntar. Vamos a ver que pone ahí. 7, 9. Hostias. No querrán que lo apuntes. Es una mierda. Voy a probar primero. Quisiera hacer una llamada. Perfecto. Se dan 4 dólares. Oh. Me llevo dinero encima. Pues no podría más. Disculpe. Que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Qué sí, que no hay más? Perfecto. Son 4 dólares. Tome. Gracias. Díganme el número. Es este. Gracias, señor. Marcar el número. Despacho de los señores. Makae, Bruton & Mow. Jenny McCown en el aparato. ¿En qué voy a ayudarle? Va, Jenny. Surprise. ¿Puedes ponerlo con uno de los jefes? Claro. Un segundo. Chaval. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo? Bien, Bruton. Gracias. Mira. Aquí hay una banda local muy buena. ¿Qué es lo que podríamos contratarlos? ¿Una banda? ¿Y saben tocar música de verdad? ¿Qué tipo de música es esa? Ya sabes. Música de verdad. No esa mierda hipster. ¿Tienen algún género en mente? Blues. Si saben tocar blues, adelante. Contrátalos. De acuerdo. Gracias, Bruton. He acabado. Ese señor. Lo que sea. Encontraste una moneda. No se olvide del cambio. Ah, gracias. Vale. Vamos a guardar antes. Me encantaría jugar. Pero no funciona. ¿Really? No funciona. Upsi. Vamos para adelante. Que no tiene que ver. Vale. Tengo una propuesta que hacer. Trabajo en una multinacional. Cada cierto tiempo organizamos unas fiestas loquísimas. Continúa. Si tocáis ahora. Le doy vuestro nombre a mis jefes. Aún así hay un pero. ¿Os habéis tocar blues? ¿ Blues? Sí. Creo que hemos oído hablar de ese género. Oh. Entonces no os habéis tocar blues. Quizás si tuviéramos las notas. Espera. Pues supongo que sea con la máquina. Y si no funciona estando sobrio. Me drogo. Y me cojo. Qué bien. Happy fun para los niños. Es una otra perra. Parece que no funciona. A no ser que me drogue. En cuyo caso estoy seguro de que funcionará. Arteganía. Vaya. Ahora funciona. Necesito una moneda para jugar. Coño. Me cago en mi puta suerte. Venga. Que salga el premio. Toma ya. He ganado. ¿Por qué? ¿Un libro de blues? ¿Qué creas de traba perraza es esta? El logro. Jackpot. He encontrado este libro de blues. ¿Quieres echar mi tazo? Sí. Pero podemos hacerlo. Eso ha sido la leche. De acuerdo, chicos. Que empiece la pista. Os prometo que conseguiréis una gran actuación. Dobro desbloqueada. Dece. Distraer. Muy bien. Sabía yo. Que llevan. Se han aprobado. Todas las modificaciones que solicitó. Gracias, señor Bright. Mire. Ahora tengo una conejita que me hace compañía. Se llama Chanel. Estoy muy unida a ella. Y creo que vivirá más que yo. Mira. Que es una mina. Sí, señora. Que tuve. Los animales pueden confortar muchos usuarios. Así es, señor Bright. O sea, la empresa no era Brookton. No me acuerdo. Se llama señor Bright. Vale. Procuraremos encontrar un buen hogar. En caso de que lo necesite. Es lo único que quiero. Es muy... Disculpe. Se ha acabado el tiempo. Son 500 dólares, señora Woodwind. Oh. Por supuesto, señor Bright. Pero que demonios. Que demonios es el rudo. ¿Qué cojones? Ja, ja, ja. ¿Es verdad? ¿Qué tiempos aquellos? Mira que se ha levantado. Ah, señor Bright es mi padre. ¿Te hemos despertado? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh. ¿Te hemos despertado, ciego? ¿Pero estáis? ¿Vosotros? ¿Qué estáis? ¿Qué está pasando? Que vamos a hacer una sorpresa. Tú, madre y yo. Te hemos hecho el desayuno. Vale, vale. Piensa. Esto no está pasando de verdad. Es solo mi... Es solo mi subconsciente. Pues claro, hijo. Somos parte de ti. ¿Qué significa todo esto? Escucha, hijo. Ese trabajo no te conviene. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Estamos aquí para asegurarnos. De que lo entiendas. Te estamos llenando de remordimientos. Lo siento, hijo. Sé que es un poco... Extremo. Pero nosotros solo... ¡Parad! Parad ya. Joder. Me estoy volviendo loco. Y eso que hoy es mi día libre. Voy a descansar un poco. Necesito un café. Bien. Bien. Está haciendo el café. Tengo que calmarme. Últimamente estoy muy nervioso. He guardado la partida. ¿Anda ya esto? Ah, sí. Me suscribió el periódico. Sí. Justo lo que necesita. Tomar un café mientras ya lo estituláis. Ya casi tiene que estar... El periódico y el café. Una buena combinación. Si no las mezclas. No, no. No voy a tomar el café sentado en el tigre. ¿Dónde te lo quieres tomar? Vale. Pero no te vas a la mesa. No sé. Ah, vale. Coño. Bien. Me pondré en la mesa. Brr, qué fría hace aquí. Qué bien siento un café calentito. Interesante. Van a aumentar el impuesto sobre la comida. ¿Qué más? Han comenzado las obras de la nueva autopista. Creo que atraviesa la antigua propiedad del señor Taylor. Me pregunto qué estará haciendo. ¿Y esto? La ha descubierto una nueva especie. Mola. A ver, ¿qué más? Oh, la página de Necrológicas. Hay un montón de nombres y edades. Nancy. P. Goodwill. No. No, 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 no. La había perdido. Sentía como si hubiese caído todo el peso del mundo sobre mí. Mi alma se retorció como nunca. En ese momento tomé una decisión. Dejaré mi trabajo. Pero antes tenía que visitar su tumba. Tiene pinta de que... No sé si va a acabar el episodio aquí o... Necesito una de estas guardadoras. Hay una cadena y un candado de nombres. No puedo pasar desde aquí. No saben nada. No saben nada. Me gustaría guardar. Porque ya llevo un rato. Y tengo que desear. Y es que no sé si quedan cinco minutos de juego. O yo qué sé. Si no, lo que haré va a ser guardar. Y seguir con el episodio en otro momento. Y si veo que es muy largo en palmo. Y si no, lo he vivido. Aunque parece ser que va a ser largo. He guardado la partida. Así que nada. Nos vemos o seguimos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.